Bienvenidos un día más a nuestro repaso diario al mercado de fichajes en la Premier League. En esta ocasión tenemos que hablar de entrenadores. Comenzamos. Hoy arrancamos hablando del banquillo del Manchester United, porque dos entrenadores de alto perfil han sido asociados con el club de Old Trafford en las últimas horas. Según el Daily Mirror, el United ha sondeado a Diego Simeone para que tome las riendas del club a partir de la próxima temporada, tras encontrarse con la negativa frontal de Daniel Levy a negociar la salida de Mauricio Pochettino del Tottenham. Por otro lado, Sky Sports afirma que el United ha añadido a su posible lista de candidatos a Gareth Southgate, el seleccionador inglés. Aunque el club todavía no se ha puesto en contacto con la federación, parece que algunas de sus cualidades le han convertido en uno de los candidatos al puesto, como su capacidad para trabajar con jugadores jóvenes, su estilo de juego o su excelente trato con los medios de comunicación. Desde que José Mourinho fue despedido, ya se han mencionado los nombres de Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane, Massimiliano Alegri, Eddie Howe, Leonardo Jardim, Carlo Ancelotti, Loran Blanc, Ryan Giggs, Antonio Cote, Luis Enrique, Gus Hedding, Roberto Martínez, Brennan Roger, Arsene Wenger y ahora también Simeone y Southgate. Aunque quizás la elección más lógica sería optar por Gary Neville. Al fin y al cabo ya tiene experiencia dirigiendo a Valencia. Y seguimos hablando del Manchester United. Según el Daily Mirror, el club ha identificado a Khalidou Koulibaly como su principal objetivo este verano. El defensa del Nápoles fue objeto de insultos racistas recientemente durante un partido de Serie A y esa situación podría provocar que el jugador optara por abandonar Italia. Sin embargo, el mismo medio afirma que el United deberá competir con el Real Madrid por el fichaje del defensa central, considerado actualmente como uno de los mejores del mundo. Actualmente el United cuenta con cinco centrales. Chris Smalling, Eric Valli, Víctor Lindelof, Phil Jones y Marco Rojo. La llegada de Koulibaly provocará posiblemente la salida de uno o dos de ellos. Un día más tenemos que hablar de la delantera del Chelsea. Gennaro Gattuso, entrenador del Milan, reconoce ayer que Gonzalo Iguain le ha comunicado su decisión de abandonar el club este mes de enero, posiblemente con destino al Chelsea. La intención del delantero argentino es reunirse con Maurizio Sarri, bajo cuyas órdenes firmó la mejor temporada de su carrera, cuando notó 36 goles en la Serie A 2015-2016. En cuanto a las salidas, Michi Batshuayi está a un paso de marcharse cedido al Mónaco, después de que el Valencia recortara su cesión en España. Y finalmente tenemos que hablar una vez más de Álvaro Morata, que según el diario Sport es uno de los candidatos del Barça para sustituir al traspasado Munir. Siempre según el rotativo catalán, los otros candidatos son Fernando Llorente y el Chicharito Hernández. Es decir, el Barça está interesado en los delanteros suplentes de Chelsea, Tottenham y West Ham, lo cual solo puede significar una cosa. El Barça lleva meses sin pagar su suscripción a Movistar+. El West Ham venció ayer 1-0 al Arsenal, pero Perico Obián fue suplente una vez más, aunque salió en los últimos minutos. Según Sky Italia, el jugador español podría abandonar los Hammers para irse a la Fiorentina por una cantidad cercana a los 10 millones de libras. Su sustituto, según varios medios ingleses, podría ser Jonjo Shelby. Si finalmente el club acaba sustituyendo a Obián por Shelby, será el peor cambio desde que Ashton Kutner reemplazó a Charlie Sheen en dos hombres y medio. Y acabamos nuestro repaso de hoy con un regreso. El de Ryan Babel a la Premier League de la mano del Fulham. Según el periódico holandés The Telegraph, el ex jugador del Liverpool, podría llegar cedido hasta final de temporada por el Besiktas turco. El mismo medio afirma incluso que Babel pasará reconocimiento médico el próximo martes. Babel, de 78 años, jugó en el Liverpool en el siglo XIX. O al menos esa es la impresión que uno tiene. Si no queréis perderos ninguno de estos vídeos de nuestro informativo diario del mercado de fichajes, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Suscribiros al canal de La Media Inglesa, activar las notificaciones y así estaréis siempre informados de los últimos movimientos. Hasta mañana. I swear you'll never see anything like this ever again.